1, 2, 3. ¡Ale, Jack! ¡Jackito! ¡Vamos, Jack! ¡Ale, Cookie! ¡Cookie, Cookie! ¡Cookie! ¡Dámelo, Cookie! ¡Vamos, Jack! ¡Cookie! ¡Ay, pobre! ¡Me lo vais a poner a tiempo! ¡Van a saltar las racholas! ¡Ay, sí, Cookie! ¡Ale, Cookie, Cookie! ¡Ay, mira, ya viene el corazón! ¡Ay, sí, mira con el corazón! ¡Oh, el corazón upstream! ¡Venga, concéntrate! ¡Presidenta! 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 ¡Que no salgas! ¡Mira, está saliendo! ¡Que no salga! ¡Ah, ahora sí sale! ¡Y ahí me interrumpus! ¡Ah! ¿Alguien se ha olvidado el Tampax, quizás? ¡Algo está deliberando! ¡Ah! Creo que no podré llegar a hacer su vuelta! ¡Ostras! ¡Es verdad! Porque está... Bueno, mira, voy a levantar esto y... ¡No! Si lo tiras y aguantas de aquí y lo tiras todo para adelante, lo puedes hacer! ¡Sí! ¡Haz una prueba! ¡No van a salir todavía! ¡No, pero no hace falta que lo levantes! ¡Agoyado así! ¡Y así! ¡Pues levanta la bandeada! ¡Levanta la bandeada! ¡Alto! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Alto! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Alto! ¡Sal y! ¡Logo! ¡Logo! ¡Logo la dejo ir otra vez! ¡Alto! ¡ ze year! ¡Ay, nene! ¡Mierda! Me falta aún. ¿Qué pasa? ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Todos nos cagamos en la puta! ¿Y tú qué? ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!